power up teclado inalámbrico con multi touchpad español últimamente cuesta que un producto sorprenda pero en este caso esa ha sido la sensación al empezar a usarlo y se ha confirmado al cabo de unos días de uso más intenso del esperado la funda en la que se entrega es lo primero que llama la atención al ser de gamusa con un cierre un poco retro con una banda elástica tricolor algún francés en el equipo de diseño el desplegado inicial del teclado confirma la satisfacción con un mecanismo muy bien pensado y un encaje más que bueno y acompañado de un sonido plenamente satisfactorio y las teclas con un recorrido mayor que el esperado y un trackpad de tamaño pequeño para lo que se lleva actualmente pero suficiente para moverte por tablets o teléfonos y llega el momento de conectarlo teóricamente soporta tres dispositivos y el proceso es tan fácil que resulta casi embarazoso explicarlo porque por fin han lo han hecho sencillo de conectar y de cambiar qué dispositivo controla felcae o teclado bluetooth inalámbrico 3 cero qwerty el producto llegó antes incluso de la fecha estimada en perfecto estado la funda es fácil de colocar y el acabado se ve bien aunque sólo la tengo desde hace menos de un mes y no puedo valorar bien su durabilidad es como una funda universal no tiene agujero para la cámara principal y eso sí estaría bien que se incorporase para evitar tener que andar quitando y poniendo la tablet en la funda cada vez que quieras hacer una foto sobre el color es como se ve en la foto al menos para este modelo el teclado es fácil de instalar y de cargar viene con un cable de carga para conectarlo a un puerto usb resulta bastante útil si vas a usar la tablet para estudio pasar apuntes o similar porque te evitas que el teclado de la pantalla se coma la mitad viene con la eña y tiene un ratón táctil todo más o menos con las dimensiones de una tablet de 10 pulgadas logitec m220 ratón inalámbrico no es el primer ratón de logitec que tenemos en casa por un buen precio tienes un ratón de calidad de acabados y muy agradable al tacto es un ratón pequeño ideal para llevar en la bolsa del portátil y para manos más bien pequeñas para una mano normal te falta ratón y se hace incómodo tiene un acto muy agradable y la combinación de colores negros lo hacen muy elegante genial para trabajar con cualquiera de las dos manos al tener una forma completamente simétrica los botones funcionan de forma suave y apenas hace ruido esto se agradece cuando pasas muchas horas utilizándolo el scroll gira muy bien y el desplazamiento del ratón no falla en casi ninguna superficie en el interior de compartimento de la pila sólo usa una encontramos el pequeño adaptador usb para colocar en el ordenador ahí lo podemos guardar cuando no lo utilicemos para no perderlo sony w h 1000 x m 4 marca de verificación blanca lo mejor a en ese impresionante calidad sonido graves potentes duración batería marca de cruz lo peor manos libres pobres sin resistencia ip precio elevado experiencia personal en este análisis comparo los bosque confort 35 y con estos sony w h 1000 x m 4 para poder dar una opinión más contrastada si te apetece seguir leyendo a continuación explico cada uno de los puntos de manera más detallada acabado diseño los sony tienen un diseño más renovado y resultan más bonitos una vez puestos además sus almohadillas son más cómodas al uso que los bosque confort 35 y el acabado de ambos auriculares denota calidad pero pienso que los son y ganan esta batalla por aspectos muy obvios a simple vista las líneas son más minimalistas y el acabado en mate le otorga un plus calidad sonido en este punto ambos auriculares se defienden muy bien los bosque ofrece un sonido menos envolvente pero sin distorsionar mientras que los teclado bluetooth plegable con teclado táctil inalámbrico es un teclado plegable el cual ocupa muy poco espacio plegado ya que se pliega sobre sí mismo ocupando la mitad de longitud que cuando está desplegado tamaño muy adecuado para escribir cómodamente sin problemas porque las teclas sean pequeñas etcétera además a la derecha trae un panel táctil que hace de ratón con mucha precisión y de fácil deslizado del dedo por el material muy cómodo de usar es recargable viene con el cable estándar micro usb con lo cual se puede usar el que trae o cualquier otro que tengas en casa si se te pierde además puedes cargarlo en un cargador para el móvil en el usb del ordenador en una power bank etcétera ya que al ser un usb normal hay muchas posibilidades para cargarlo trae un interruptor en un lateral junto al puerto de carga y al botón de inicio de emparejamiento a través del bluetooth metro de alta calidad universal de lápiz el puntero es perfecto elegante y funcional se utiliza para firmar documentos pdf en tablet y smartphone y cumple a la perfección mejor con la punta fina buena precisión y dureza aceptable trae una punta de goma en cada extremo una de cada tamaño más las 8 más 12 que se indica en el anuncio como sólo tiene una capucha siempre queda uno de los extremos al descubierto algo que me hubiese gustado evitar pero aún así una compra recomendable no dudaré en repetir moleskins usa era un regalo y se quedó con la boca abierta trae una libretita para que practiques antes de utilizar la libreta grande mucha gente le ha preguntado por el pack y alucinan la verdad es que es genial sobre todo para enviar actas al momento jbl go 2 altavoz inalámbrico he decir que lo compro después de tener la versión antigua del producto y estar muy satisfecho con el producto pero necesitaba otro y me decidí por la versión actualizada lo he tenido que devolver porque me ha llegado dañado un rasguño en la parte frontal como se puede observar en las fotos de todas maneras lo pude trastear antes de devolver y os cuento mis impresiones guión funcionamiento es muy fácil de emparejar y lo hace rápidamente de la misma manera cada vez que lo enchufas en seguida se conecta a tu dispositivo está adaptado para recibir llamadas y hablar a través del altavoz y realmente funciona bastante bien según el fabricante soporta el contacto con el agua pero es algo que no he probado guión sonido es la parte principal del producto realmente para lo pequeño que es tiene una potencia que sorprende a mi entender diría que es más potente que el anterior aunque me ha dado la sensación que suena un poquito sony srs xv10 estos altavoces me han impresionado muchísimo he comprado dos para probar cómo se emparejan y compararlos directamente con los wonderbond de ultimate years si los compráis en formato dual el precio de las dos marcas actualmente con oferta se quedan muy parecidos en aproximadamente 45 euros aquí mis impresiones ventajas marca de verificación blanca lo que más me ha gustado de estos sony xv10 es la calidad de sonido espectacularmente buenos para su tamaño quizá no sean los altavoces que más volumen tienen para este tamaño pero la calidad de sonido es sobresaliente en comparación con los wonderbond tienen mucho menos volumen pero lo superan en calidad de sonido en medios y altos aunque no es algo excesivo además el extra bay se nota mucho gracias al radiador pasivo que incorporan en la parte baja marca de verificación blanca la duración de la batería es increíble con 16 horas de reproducción a medio volumen marca de verificación blanca me gusta mucho la opción de poner el altavoz holija y auriculares sin alambricos bluetooth por fin unos cascos que con iphone el volumen mínimo no es muy alto estaba aburrido de cascos inalámbricos que con el volumen al mínimo para estudiar parecía una discoteca por el sonido es muy bueno buenos bajos y buenos agudos eso sí no esperéis la calidad de unos sony de 300 euro puntos son cómodos la caja muy mona veremos a ver lo que dura sin romperse la tapa trae tres tamaños de gomas para el oído y el cable cargador que es el usb de toda la vida han sincronizado a la perfección con mi iphone xr al meterlos a la caja para cargarse desconectan solos como era de esperar tras unos segundos y al sacarlos se conectan igualmente tras unos segundos como recomendación vigila que el bluetooth del teléfono está conectado antes de sacarlos edito para añadir información de uso he ido al trabajo en bici como siempre en este caso pillando todos los baches para comprobar el agarre y no sean movido ni un milímetro indicar